Líderas del equipo, elige un punto de defensa, soldado. A ver... Puedes de Goli, ¿no has hablado con Yamil? No, loco. Para nada. ¿Tú? O sea, hablé de lo que te conté antes de Navidad, creo, o de fin de año. No sabía... Ya lo llamo. Airnomys. Caja de suministros marcadas, aseguremos esas posiciones. Caja de suministros marcadas, aseguremos esas posiciones. Tres, 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 tres. Ahí hay un arma Voy acá atrás Pues esa arma ahí, sí, vamos avanzando Mira, estos son, ve De gol Esa huevada no me mató, me mató un dron bomba Si te mandan dos de esos, sí te matan No, porque esa huevada no suena como el dron cuando está volando Suena zzzzzz Si, le suena como, esa huevada viene volando directo Oye, carajo Y así se explota Es como... Es como... Chucha, dándote clases el bebé, carajo, ¿qué hay, hijo de puta? Este maño mismo Mi hijo me se mete al grupo, a ver ¿Eh? Así era, pues, cuando jugábamos con el otro grupo Y él era chiquito, pues Y él se metía a jugar, pues era la mascota Y se metía a jugar, pues era la mascota Y se mataba a todo el mundo Se ponían bravísimos Buenavísimos, güey Dos cajas de suministros asegurados Que da una Una en la sombra de esa nota ya Pero esto es una caja de placas aquí abajo, muchachos Hay una caja de placas Me tengo una ya, guardada Si, es que yo también tengo una, por eso... Ah, ya botaste Por eso la boté ahí y la marqué ya Ya tengo una y cogí otra O sea, dile a tu pana Espinosa que se ponga una placa, loco Francesco No está en pelotas el man Si no tiene que avise nomás Para darle por regalo el día del padre Y que, tú no me puedes decir Yo sé por qué dile a tu padre Es un decir, es un decir Tenemos para comprar, sí, vamos Al carro Al carro, la plata Al carro, la plata Yendo, yendo, yendo No me dejaste de coger las balas que están ahí regaladas Que están ahí regaladas ¿Están las platas? No está mi billete, no está mi billete Yo listo, me quedo, punto ¡Tú! Va una entrega de armamento hacia ti Cojan rápido Cojan rápido ¿Están pasando? ¡Uh! Cogiendo altura Ya viene una entrega de armamento Ya viene una entrega de armamento Uno Con un UAV Así que Voy a lanzar ahorita Para ver cómo está la situación por aquí Tenemos gente acá Está lejos No estáis ¡Vamos! No estáis No estáis No estáis No estáis Bien, tranquilos Oco, el UAV Acá tenemos gente Aquí adelante Es el Revive En el carro de la copa, hay uno Sí Ahí adelante tengo cibaputa También Un UAV con poco combustible Regresando a la base Chaleco Lo coges tú Eso Ya Ya lo cogí Para ver si iba para allá Está aquí abajo El carro de la copa Acá hay otro chaleco Necesito una bomba Si sé que alguien tiene Está cargando Ya te doy No hay No hay No hay Objetivo de recompensa Desaparecido Perdimos el contrato Tu pelotón llegó a la zona segura ¿Dónde están las balas? Está avanzando muchachos Está volando aquí Estaba avanzando hacia el warehouse Hay un carrito de compras pidieron aquí, ve. Pero el man marca un punto rosado totalmente a la derecha y tu marca es una huevaca que está al otro lado. No es al lado que vamos. ¿A quién le hablas a mí? Yo soy el 4. Tomate, pues que marca allá al lado izquierdo y tú quieres ir para el lado de acá. Por si acaso quieren ir allá, porque ese 4 que marcaron ahí, entendí que había un enemigo. 2 nada más. Por eso. No vas a confundir. Bueno, tengo una caja de balas por si acaso. Todo bien, tengo que tener balas. 300 de cada una. Eh, a ver, déjame ver si mejor vámonos a los bomberos, loco. Otra vez esos bomberos. No, no, perdón, aquí. Vamos cogiéndolo, vamos cogiéndolo. Y avanzando. Hay gente ya en el huelhaz azul. Ok, vamos a cogerse. O sea, aquí abajo a la izquierda hay gente. Estaba corriendo. Hay humo, hay humo, hay hielo. Vamos a cogerse. Objetivos de la recompensa listos, vamos. Porque hay dos equipos ahí en el aeropuerto. Ese y aquí. Mira, hay una corona acá. Está lejos, pero... Habla Choyeros, vamos a los bomberos. Hay dos equipos ahí en el aeropuerto. Eh... No, yo diría acá arriba, loco. Hay dos equipos ahí en los bomberos, hay dos equipos en esa zona. Vamos para arriba. No, yo quiero. 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 Voy a mi casa Andrés. Bueno, podemos moverme todavía. me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, entra, 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 necesito una la voz si, puse la mia en el carro, que esta en la torre, que esta en la torre, borralo, borralo, vuelalo que esta en la torre, mata lo que esta en la torre, en la torre, arriba, 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 pero te fuiste para arriba pues francisco, estoy aquí, le quite las placas, le tiro el mortero que tengo, no, no lo gastes en ese hijo de puto, tengo un breachery, tiraselo a ver si te lo vas, tengo que verlo, esperate, abajo, el abajo, tiraselo abajo, explota hacia arriba, eso, todo el peloton esta en la zona segura, ese puto no tiene placas ya, maricón, esta ya, downer, 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 ya esta cagado, ya esta, in white, maricón, dame una bolsi, necesito una bolsi, esperate, que se me estan cargando, pusiste las bolsys en el carro de compra, si, oye, pongo unas bolsys aca, ya, ya, ya la pongo yo, esperate, que me aguante en un segundo, tengo que ir a ver una abogada, por favor, no se mueran, oye, este, no será de ir a verle que tenia ese man, a ver si tenia el link, no, 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 saca la marca, ah, dice que fue Barracuda, fue la marca, yo tenia una, pero, esa, killer, cuidado se te meten por esa ventana, ahi estan las, las bolsys de Barracuda, pero, pilas, que hay techo ahi, ponte mejor donde estabas, ahi te pueden ver, pues, si me ibalos, yo estoy aqui, si mi amor, ah, porque, no, 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 no me veas, no me veas con un golpe bajo, te escucho roncar, y me voy, oye de gol, cuéntamelo, el viernes me voy a hacer un estudio, ahorita que hice roncar, me voy a hacer un estudio de sueño, tu tambien, para que me manden, me manden la mascara, creo, nooo, para menos hasta bajar, para menos hasta bajar de peso, o sea, yo de flaco, tenía, amnea, amnea, de flaco, marico, me levanto y me puta, debo a dormir a las 8, o me quedo jugando con ustedes, hasta las 3, y me levanto igual y puta, me despierto fácil unas 20 veces, por tu ronquido, con la, mas que ronquido, la, 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 que te ahogas, a mi no me puedes ahuegar, que cosa, yo puedo dar fe, que me ahogo yo y me levanto, a veces si, o sea, lo tuyo si puede ser solo por peso, la mía es, la mía es, la mía es, la mía es, la mía es por tabeques desviados, tengo un tabeques en la verga, el pelion, normalmente es por sobrepeso esa huevada, a verga, depende, los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo, ya se están avanzando, cuidado, hay una fuga en tu ronquido, a mi, a mi me operaron pues, acá en el techo, cayó en el techo, cuidado, uy, acá ya cae, se perdió, hey, estoy aquí adentro, estoy diciendo, es que yo estaba cuidando ahí, se cayó las voces, killer estaba cuidando ahí, no joda chucha, que cuidando la verga, me dijiste que me mueve, me moví de ahí, no cariño, que no seas mentiroso, déjate huevadas pues chucha, ustedes me, ya no abuya, cállate gordo, dejé gritar ah, chico, 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 volaron las, las minas de la, del carro, es que, justo reventaron mis bones, hijas, deja poner acá, por dios, uno en cada lado, no se metan todos en el mismo lugar, tiene que saltar ahí, tira el red strike pues, ya le tiré yo a uno, cayó, 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 cayó con mis voces, el hijueputa, vuelven a poner ah, hizo voces en el cuarto, me están cargando mis bones, todavía no puedo ponerlas, cayó con las que, yo puse abajo, pero ahí salió equipo aniquilado, si, no, se murió aún más recién, pero como has hecho 4 kills maricón, seguro, lo tuvo un equipo ahí lo, que tenías uno nomás, no te digo, no te digo, no te digo, salió equipo aniquilado, se murió un todito, ya que mi cluster, no les hizo desvergas maricón, todos los asustó, bajaron, y murieron como desvergas, se metieron ahí en las minas, y reventaron todito, así como mojón, ya está aproximándose, marcando nueva zona segura, el gulaje está cerrado, área despejada, aquí el carro de compras, oye, tenemos un carro de compras, aquí nosotros mismos, loco, toma, 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 compra lo a ver, sal, sal, una, que lo vea, ya lo compré, compra otro, toma la plata, ahí está, ahí estoy, dale, presta, no puedo, aquí tenemos plata, hay más plata, si sobra plata, déjala ahí en el carro, ahí la hay en el carro, mi plata, ay, compra, compra, compre 9, ya compré, agále, unas 60 balas, ahí hay plata, llévala ahí, llévala ahí, no alcanza nada, ok, vamos a la zona segura, vamos a la zona feísimo, esta jugada, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ese edificio está adentro, el rosado, por aquí, o no, no, no está adentro, hay dos manes en la casa de la derecha, si los ves, están tirados en la casa, en el techo ahí, si, ya los vi, ahí están, ya vengan, vengan, lanzamos el UAB o no, claro, bueno, para ver dónde tenemos que ir, tenemos que lanzarse el UAB, igual este man, ya se tiró acá adelante, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí no marca nadie, podemos ir, ahí vamos, ahí vamos, tenemos un equipo ahí arriba, a la derecha, arriba de uno, putas bonzos, puta, me ha dado balas, esta verga, aquí hay balas, uff, vamos para arriba, vamos para arriba, yo tengo una caja de balas, yo tengo una caja de balas, ah no, coge aquí, tenemos un equipo ahí a la derecha, en el carro de compra, ¿dónde están ustedes? no puede ser, hay una máscara, hay una máscara, ¿y dónde está Exodia? yo estoy dentro del colapso, ustedes no sé dónde puta madre están, estamos también, vengan, vengan, vengan acá, el colapso, vamos con el suelo, vamos con el suelo, vamos con el suelo, vamos con el suelo, es más, en el carro de compra, hay un equipo maricón, no tengo cajas, no tengo balas, voy a tirar mis balas aquí arriba, loco, las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora, Toma, te boto el carro de balas, ¿dónde está? arriba maricón, arriba, sí, aquí viene un equipo, y tenemos un equipo en el carro de compra, ¿por dónde chuyo te subiste? por afuera de la casa? sí, aquí afuera hay una escalera maricón, mucha madre maricón, ahí arriba no me gusta, loco, andate donde tú quieras, no estamos adentro del palacio, no, aquí tenemos que subir a esta montañita, aquí maricón, tenemos gente del carro de compras, ahí abajo, ¿dónde está el cerribai? aquí, dámelo, no chuches, te subiste, va a venir un equipo de aquí, loco, ahí boté un, ahí, 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 ¿dónde está el cerribai? aquí está marcado, el portero, eh, me está viendo de aquí, de esta casa de aquí, de aquí, estoy diciendo que ahí hay gente maricón, estoy diciendo que en el carro de compras hay un equipo completo, ahí está, ve, mamita, espérate ahorita, yo te cubro las espaldas, me avisan si te van a mover, acá hay un equipo entero, Acá están sus... Sí, y allá hay un equipo entero, allá atrás. Qué hijo de puta, no tengo a nadie. Necesito uno apoyándome en mi lado. ¡Está con Tomate! Estoy con Tomate, estoy acá con Francisco. Y uno en mi lado. Yo estoy con Francisco acá, chucha. Ok. Tomate, hijo de puta, tienes que estar conmigo. Hay un equipo de este lado izquierdo, ahí adentro del gas. Ahí, ahí, ahí. Está que hay mortero, pila. Está que hay mortero. Métete a la casa. El gas se está aproximando. No se puede. No, métete aquí. Aquí pegado a la esta. Están avanzando los manes adelante. Sí. Vamos, vamos, vamos. Tenemos un equipo adelante. Cuidado. Sigue dándole la vuelta. Ahí está. Avanza, avanza, que aquí estamos bien. Sí, sigue dándole la vuelta, eso. Aquí estamos dentro. Aquí quédate, aquí quédate. No avances, no avances. Quedan diez. Vamos con todo. De este lado no hay nada. Pero apoya, pues, maricón. Es solo uno. Pero que van los tres hasta allá. Qué hijo de puta, loco. Ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto. Qué malo. Los tres van a un solo pendejo, loco. Tenemos un equipo acá. Donde yo estiré el cluster. Pero entonces habla, pues, loco. Chucha, cae, cae. Chucha. Madre, por puta, son más reclamas que lo que dirigen. Puta, maricón. Aprende a jugar, pues, chucha. Pues, mamá. Ven los tres. No jodas, no jodas. Dejate de gritar, chucha. Ya está. Puta, queda uno. Vamos, vamos. Está encima puta el fondo. Está justo. Ya van a la puta. Ahí hay otro de arriba tuyo. Sí, sí lo veo. Ven, ven, ven. Sopla, sopla, sopla. Atrás de la casa, atrás de la casa. Lo voy a rushar. De las a la izquierda. Hay nadie a la izquierda. Ahí hay uno atrás de ese muro. De atrás de ese muro hay uno a tu derecha. Ahí está. Venga, 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 venga. Es el último. Es el último. Ahí, güeputa. Ya está, ganamos. Oye, Andrés, déjate huevada. No puedes putear así, marico. Déjate huevada. No, no, no. No puedes putear así. No puedes putear así. No puedes putear así, marico. Déjate huevada. Tú reclamas lo de Yannick y estás igual que Yannick, maricón. Claro. A ver, tu pana empezó putando primero que... No, 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 no. En ningún momento te puteo, no. ¿Dónde huevadas? En ningún momento te puteo, no. En ningún momento te puteo. No, no, no. En ningún momento te puteo. Te estoy diciendo, en vez de gritar, es más fácil hablar. Llenan de orgullo. Eso te di. Inmortal. O sea, hay un man ahí. Nosotros estamos abiertos. Lo que primero vemos y vamos por el man. O sea, si tú... Si tú eres el que está viendo... No perdí los tres manes por el mismo man. No puede. En un segundo, en un segundo no ves. No hay paz para los malvados. Tú eres el que está acostado ahí viendo. ¿Por qué no dices? Yo sí lo vi, maricón. No se lo ve. Ya, pero entonces... Entonces di, giles. Estilo, te quedas. Tienen las malas costumbres de los tres ir al mismo lugar. Los tres fueron al mismo lugar. Nadie lo fue a perseguir ese man a matar. Lo tuve que yo matar.